¿Qué hace un profe cuando tiene que preparar un examen? Pues elige un compuesto Por ejemplo, el ácido acético ¿Vale? El ácido acético viene bien porque tiene una fórmula que tiene mínimo común múltiplo y para lo de la fórmula empírica y fórmula molecular viene bien ¿Vale? Viene bien Entonces, lo primero que te voy a pedir es lo fácil, que es calcular la composición centésima que es el porcentaje en masa de cada uno de los átomos dentro de la molécula ¿Vale? Entonces, tú calculas el peso molecular carbono, oxígeno, hidrógeno Hay dos carbonos, dos oxígenos y cuatro hidrógenos El carbono pesa 12, el oxígeno pesa 16 y el hidrógeno pesa 1 24, 32 y 4 60 ¿Vale? Entonces, tú, para calcular el porcentaje lo único que tienes que hacer en la composición centésima es dividir cada el aporte de carbono es decir, habría 24 gramos de carbono en 60 gramos de ácido acético ¿Vale? Y lo multiplica por 100 A mí no me gusta multiplicar por 100 Lo siento mucho Entonces, yo hago 24 entre 60 que da 0,4 Y esto es un 40% Tiene un 40% de carbono ¿Vale? De oxígeno 32 entre 60 0,5333 que es un 53,3% de oxígeno Y de hidrógeno 4 entre 60 que es 0,06 666 que es un 6,66% Aquí voy a poner otro 3 Eso, eso no te lo van a poner porque es demasiado fácil ¿Vale? Si te lo van a poner al revés ¿Vale? A ti te van a dar La composición centésimal de un compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno o más allá Tenemos un compuesto que tiene un 40% de carbono un 53,33% de oxígeno y el resto de hidrógeno Para darte más por culo Para que lo tengas que calcular tú Y se sabe que su peso molecular es 60 gramos Y te van a decir Calcula la fórmula empírica y la fórmula molecular ¿Vale? Tú fíjate que aquí lo que hemos hecho es multiplicar por el peso atómico ¿Borro? Entonces tú lo primero que tienes que hacer es calcular el resto de ese ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el resto? Pues sería 100 menos 40 menos 53,3333 Que es un 6,66% de hidrógeno ¿Vale? Y entonces tú te coges y haces lo mismo que hemos hecho pero al revés Es decir, tú te pones que hay 40% de carbono Pues tú aquí pones un 40 De oxígeno un 53,33 Y de hidrógeno un 6,66 Y lo divide entre el peso atómico de cada uno 40 entre 12 53,33 entre 16 Y 6,66 entre 1 Y eso te da por lo que te da Eso te da 40 entre 12 3,33 53,33 3,36 3,33 Uy que casualidad Y 6,66 entre 1 6,66 Y luego divides todo entre el más pequeño Nosotros estamos siguiendo la historia de la química Primero descubrieron eso y luego descubrieron esto y luego vieron ¿Y yo? Si dividí el botón entre el más pequeño aquí me da 1 1 y 2 O sea que esas cositas pequeñas que se llaman átomos tiene que haber en en cada o sea cuando se mezclan para dar este compuesto en concreto tiene que haber 1 de carbono 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno Pero luego pesaban el carbono el oxígeno y el hidrógeno y ven que le daba justo la mitad Es decir si tú calculas el peso molecular de esto que es la fórmula empírica es la fórmula que te da al hacer los cálculos en el laboratorio tú ves que eso no pesa lo que tiene que pesar ¿Cuánto pesa esto? Esto pesa 1 carbono pesa 12 1 oxígeno pesa 16 y 2 de hidrógeno pesan 2 Esto me da 30 aquí yo Y el peso es 60 Entonces la fórmula no puede ser esa La fórmula tiene que ser Si yo cojo el peso molecular Vamos a poner coger peso de la fórmula molecular Entre el peso de la fórmula empírica Eso te da el número porque tienes que multiplicar 60 entre 30 es 2 Pues entonces la fórmula tiene que ser justo el doble C2 O2 H4 Fite tú Fite tú ¿De dónde hemos salido y dónde hemos llegado? ¿Hemos llegado al mismo sitio? Yo flipo en estas cosas Pero yo flipo en el sentido de que esa gente no sabía lo que sabemos nosotros Esa gente iba ciega iba calculando iba viendo y a alguno en algún momento se le encendía la bombilla ¡Pum! Y decía ¡Hostia! Pero lo más curioso es que se le encendía la bombilla a uno en Inglaterra y a otro en Francia más o menos a la vez en el tiempo La ciencia avanza en conjunto digamos que los descubrimientos si no lo va a hacer uno aquí lo va a hacer el otro allí y si no lo va a hacer el otro allí siempre que la gente se dedica a estudiar claro Por eso yo quiero que la gente que estudie más gente porque cuanto más gente haya haciendo estas cosas antes vamos a llegar a donde queremos llegar ¿Dónde queremos llegar? ¿Cómo que no vamos a llegar? ¿Todo? ¿Todo? No, pero podemos llegar más lejos y si llegamos más lejos a lo mejor se descubre ante la cura contra el cáncer a lo mejor se descubre ante una pastillita que quita la depresión o se descubre ante algo cualquier cosa que evite el sufrimiento pero esta gente no sufre esta gente se lo pasaban como enana allí de la cura con la cura y la cura de la cura Gracias por ver el video.